PMB Tutoriales Hey que onda a todos y pues bienvenidos a este unboxing diagonal review diagonal opiniones acerca de la nueva capturadora de Avermedia la Lip Gamer Porvo así que esta es una nueva capturadora que ha salido apenas en el 2013 y me mandaron una muestra para que se las pudiera mostrar no sé si alcancen a ver, ahí dice PMB Tutoriales pero bueno ya lo he abierto así que este no es un unboxing ni nada así por el estilo simplemente les voy a dar mis opiniones y un par de ejemplos y ese tipo de cosas así que esta es la capturadora en sí como pueden ver es bastante pequeña más o menos del tamaño de un celular así que realmente es muy portable y pues viene con un par de accesorios uno de ellos es este pequeño estuche que miren aquí con el cual puedes guardar la capturadora y así te la puedes llevar por ejemplo a la casa de un amigo o a cualquier otro lado así que esta es la caja en la que venía y todos los detalles técnicos están en línea y en la misma caja así que no los voy a ir a través de ellos pero bueno esta capturadora funciona con las consolas ya sea Xbox 360, Wii y Playstation 3 además de que también funciona con la PC así que obviamente trae los manuales y otra cosa muy interesante que trae es esta pequeña tarjetita que es una tarjeta de regalo para una suscripción del programa un programa que se llama Xplit aquí viene también en la esquinita el pequeño recuadrito que te dice que de bono te dan una suscripción gratis de 3 meses para Xplit y Xplit es un programa del que creo no he hablado en este canal pero es un programa para gamers con el cual ellos pueden hacer transmisiones en vivo así que este es un bono muy bueno y de hecho yo ya tengo una cuenta con Xplit Premium que me compré cuando de recién salió el programa así que yo no necesito esto por lo tanto voy a regalar este código o sea lo que sea voy a regalar esta suscripción a la persona que ponga el comentario más chistoso así que si quieres una suscripción gratis para utilizar el programa Xplit escribe tu chiste así que como ya lo mencioné tiene los manuales, cosa típica nuestro pequeño estuche y dentro de esta caja negra que por cierto me encanta me encanta el color negro que le pusieron no es sencillo que el color negro sea diferente al color negro regular simplemente les quedó muy bien el empaquetado y pues bueno tenemos estos cables viene con un cable USB que es obviamente el cable para conectarlo a la computadora o para conectarlo a la consola y este cable también es el que le da la electricidad al aparato viene con este pequeño cable HDMI y desafortunadamente como pueden ver es un cable muy pequeño sin embargo te puedes comprar uno más largo si es que lo necesitas por, no cuestan tan caros por una poca cantidad de dinero esto que miran aquí es una especie de adaptador de hecho si tu consola o lo que sea que vayas a utilizar si tu sistema no, si no tienes un sistema el cual utilice los cables HDMI puedes utilizar este pequeño cable y aquí ya conectas los cables de componentes y esto de aquí lo conectas al aparato en sí además también tiene un cable de audio y finalmente tiene un cable para el Playstation 3 este lo conectas al Playstation 3 de este lado y esta parte de acá va conectada al dispositivo en sí así que ahora les voy a mostrar el dispositivo de más cercas y pues bueno básicamente tenemos el frente, tiene un pequeño interruptor que indica en qué modo lo estás utilizando tiene el modo sin computadora y el modo de computadora el modo de sin computadora pues obviamente te permite grabar tus gameplays sin la necesidad de una computadora y todos los videos que grabes se van a grabar a la memoria que pongas aquí en esta pequeña ranura así que para guardar videos sin computadora utiliza una memoria y no viene incluida y te la tienes que comprar y va en este lado de este lado tenemos la conexión USB que se conecta a la computadora o a tu consola y finalmente la parte de aquí atrás simplemente tenemos un par de conexiones tenemos las conexiones HDMI, entrada, salida y también tenemos las conexiones de audio esta es la entrada y esta es la salida esta parte de aquí es también una conexión dice A, B, B de vaca es una conexión para si no utilizas HDMI puedes utilizar esta conexión aquí y precisamente es este cablecito que miras aquí lo conectas aquí y ya después conectas tus cables de componentes a esta, a este lado así que si no utilizas HDMI para eso es esta conexión que está ahí así que como pueden ver es un dispositivo bastante sencillo y muy fácil de utilizar así que ahora les voy a dar un par de ejemplos de la calidad del video y por cierto algo muy genial que hizo Avermedia es que aquí déjenme ver si se los puedo mostrar aquí dice PMB Tutoriales este es un aparato especialmente enviado para mi canal y creo que no se alcanza a apreciar muy bien pero aquí dice PMB Tutoriales así que eso es genial y pues bueno ahora vamos a ir a las pruebas así que aquí primero voy a probar la capturadora con el Playstation 3 y como pueden ver las conexiones son muy limpias así que tengo ahí la conexión USB que está conectada al Playstation 3 por detrás tengo la salida del HDMI a mi televisor y finalmente esta es la entrada que está conectada al Playstation 3 por la parte de atrás ahora si se preguntan por qué estamos utilizando esta conexión y no una conexión de entrada HDMI pues bueno la razón de eso es porque el Playstation 3 tiene protección para que no puedas grabar a través del HDMI así que esa es la razón por la cual Avermedia incluyó ese pequeño adaptador en el Xbox esto no es un problema y puedes grabar directamente utilizando las entradas y las salidas del HDMI así que voy a proceder a encender el Playstation y aquí van a observar una pequeña lucecita en el manual te dice que significan las luces así que aquí como pueden ver está prendiéndose de color azul y eso es porque lo tengo en el modo de computadora ya lo voy a cambiar al modo sin computadora y como pueden ver las luces ahora son de color rojo y cuando está así significa que se está encendiendo el dispositivo así que esas luces me gustan mucho se miran bastante elegantes y simplemente vamos a esperar a que se encienda el dispositivo así que finalmente como pueden ver el Playstation ya está encendido y asegúrense de que cuando configuren esto con su Playstation 3 cambien la configuración para que para la salida utilice esta conexión y no utilice la de HDMI así que una vez hecho esto para empezar a grabar lo único que tenemos que hacer es simplemente presionar este botón y como pueden ver cuando está grabando hace como ese patrón de iluminación así que ahora ya está grabando y obviamente si quiero dejar de grabar simplemente le presiono el botón y ahí ya no está grabando y aquí ya está grabando así que ahora todo lo que haga en mi Playstation 3 pues automáticamente lo está grabando y pues como pueden ver la calidad y también la respuesta es muy muy buena no hay ninguna especie de retraso como pueden ver aquí voy a moverle y como pueden ver responde instantáneamente así que todo está trabajando perfectamente en el Playstation 3 y ahora simplemente les voy a dar un par de gameplays que grabé para que vean la calidad ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo ninguna pantalla de computadora, como pueden ver, con puerto USB. Lo único que tenía era esta televisión, así que la puse aquí y la conecté. También existen adaptadores para si tu pantalla no tiene un puerto HDMI. Me equivoqué hace unos momentos, dije puerto USB, ¿no? Lo que quiero decir es puerto HDMI. Si tu monitor no tiene ese puerto, puedes comprarte adaptadores. Pero en este caso lo que yo hice fue simplemente sacar esa pantalla y conectarla. Ahora, el software que miran ahí es el software que viene, que se utiliza para grabar con este dispositivo cuando lo estás utilizando en tu computadora. Así que ese programa, ese software lo pueden descargar desde su página oficial, pero básicamente tiene todas las configuraciones que nosotros nos pudiéramos imaginar. Este, tiene noticias, como pueden ver aquí, y además de eso también tiene la configuración, tiene la configuración Amateur Pro y Newbie. Y la configuración Pro, pues obviamente nos da todas las opciones que queremos. Podemos grabar desde esta computadora, podemos grabar desde otra computadora o podemos grabar utilizando nuestra consola. Así que, si tienes, por ejemplo, tu consola y tu computadora juntas, pues puedes grabar utilizando tu computadora y aquí mismo puedes especificar que estás grabando tu consola. Además, tenemos las demás opciones, incluyendo el micrófono, qué tipo de micrófono. Y aquí tenemos las opciones, pues del formato, la resolución, el bitrate, como pueden ver, tiene un bitrate muy alto. Aquí el límite es bastante alto, también el bitrate del audio es bastante bueno, etcétera, etcétera. También nos da el frame rate para las personas que quieren modificar todo eso, pues ahí tienes todas las opciones, además también de un par de hotkeys que nos da. Así que, el software está de hecho bastante bien, como pueden ver, también tenemos la opción para, como se dice, para transmitir en vivo. Aquí mismo lo tenemos, tenemos la opción para transmitir en vivo. Y dejen, les muestro de una vez el programa del split, el split que viene, del cual les había hablado al principio del video, que también, que es compatible con este, con esta capturadora de AverMedia para poder transmitir en vivo. Aquí tengo el programa, el split, del cual les había hablado. Y como pueden ver, aquí me aparece la entrada de video que tengo aquí, es precisamente mi segunda pantalla, porque esa pantalla es la que está conectada al dispositivo. Así que, desde aquí yo puedo empezar a configurar mi pantalla, y aquí obviamente va a salir el juego para cuando yo empiece a grabar en vivo. Y aquí, pues, puedo configurar más cosas, el sonido, el micrófono, etcétera, etcétera. Y aquí en los dispositivos pueden ver que automáticamente nos detecta, este, me detecta mi, la grabadora, y también detecta mi cámara. Así que, si yo quiero, puedo agregar también mi cámara, como pueden ver, aquí está mi cámara. Y si yo quisiera, pues, aquí mismo me pudiera grabar mientras estoy jugando, y pues, todo esto también se puede acomodar y ajustar. Así que, para eso sirve esta, este programita para transmitir en vivo, y aquí tú puedes configurar todo a tu gusto. Y entonces, con esta configuración, puedo estar jugando ahí, mientras que acá estoy. Y a pesar de que todo es hecho en la misma computadora, que es esa que miran ahí, este, puedo estar grabando, puedo estar jugando en esta pantalla, mientras que acá puedo estar monitoreando la transmisión y ese tipo de cosas. Así que, para eso sirve el programa de X-Split, y como ya lo mencioné, ya viene, ya funciona, viene, por así decirlo, hecho para que funcione con este dispositivo. Así que, aquí ya tengo un juego listo, y ahí en la esquina con el Fraps me está mostrando el Frame Rate. Ahora, yo puedo empezar a grabar utilizando este botoncito, simplemente le doy click, o puedo utilizar F7 en el teclado. Así que, en estos momentos, le voy a presionar el botón, y ahorita ya está grabando, y como pueden ver, el Frame Rate no se ve afectado. Así que, ahí ya me muestra que está grabando, y yo ya puedo empezar a jugar, como pueden ver. Y no se ve afectado para nada el rendimiento del juego. Así que, aquí simplemente estoy manejando un poquito, y ahora voy a dejar de grabar. Y ya dejé de grabar, y como pueden ver, está totalmente inafectado. No pasó absolutamente nada, seguimos teniendo el mismo rendimiento, y ahorita ya no estoy grabando. Así que, vuelvo a empezar a grabar, y de todos modos, sigo teniendo el mismo rendimiento. Así que, eso es lo bueno de utilizar, este, tarjetas como esta, de utilizar un sistema dedicado, o un dispositivo dedicado, para grabar, ya que, toda la grabación se lleva a cabo en este dispositivo, y no en tu computadora principal. Lo que significa que, básicamente, no tienes ninguna pérdida en el rendimiento. Así que, bueno, yo creo que eso ha sido todo por este video. Así es, como funciona esta nueva capturadora de AverMedia. Está perfecta, muy, muy, muy buen dispositivo. Funciona para PC, para consolas, excelente calidad, varias opciones, e incluso viene ya integrado con otros servicios, o con otros, no integrados, sino compatible con otros productos, como lo es el X-Flip, para que así puedas, este, transmitir en vivo, y hacer todo este tipo de cosas, que a los gamers les encanta hacer. Así que, bueno, eso ha sido todo por este video, y nos vemos hasta la próxima. Heading into, uh, heading right into a construction zone. Suspect, uh, suspect just totaled a civilian car. Require EMS ASAP. Quauhtémoc. Passed down to you by Quauhtémoc, eagle warrior of Tenochtitlan. An omen appeared above the forest, the shape of an ear of corn, but... En el apparent before فيから.. Ascro... Ascro... Ascro.. Bantelworm.. Junker Yo escucho el gruelo del jaguar. ¿Esto es un malo omen? ¿Esto es un malo omen?